Si agradezco al señor Diego Ricalde, representante de Fagan Guatemala, al señor Maynor Estrada, oficial a cargo del programa, por confiar una vez más en el Ministerio de Economía para la ejecución del programa Enfoque en Integrado de País, ICA, para impulsar empleos decentes para los jóvenes en el sistema agroalimentario. Estamos seguros que con empleos para la juventud dignos, eso será posible, será una realidad. Nosotros en el Ministerio de Economía, a través del viceministro de la MIPIME, lo va a estar apoyando y nosotros agradecemos, porque este fondo de la FAO, usted puede decir, mire, ¿y qué tiene que ver la FAO de alimentos con empleo? Es muy importante, porque la mejor manera de combatir el hambre es teniendo un empleo. Son otros tiempos hacia un mejor futuro, donde contemos toditos por igual.